Tantas caras, tantas voces a través del tiempo Y de la inmensa oscuridad vengo saliendo lento De un pasado que al presente me causa agonía Tratando de escaparme siempre y ver que no hay salida Es algo ilógico al pasar y correr los siglos y los días El pacto de poder y sobrenatural que se llevó mi vida Y me hace regresar a ti desde la sombra Te amarás, te amaré porque vengo a conocer Desde más allá de los tiempos de unidad De la eternidad siguiéndote a ti Queriendo jamás Mi cuerpo no muere, mi alma prosigue Tantas caras, tantas voces que me convierte Tantas caras, tantas voces que me convierte Hoy me toca combatir con este sentimiento Que yo no puedo concederte amor porque te pierdo Y de la realidad que no hay salida Y de la realidad que pasar y correr por los siglos y los días El pacto de poder y sobrenatural que se llevó mi vida Y me hace regresar a ti desde la sombra Tú me amarás, te amaré porque vengo a conocer Desde más allá de los tiempos de un lugar De la eternidad siguiéndote a ti Queriendo te amar Mi cuerpo no muere, mi alma prosigue Es la primera de llena Un secreto a puestas que me convierte En ser que no es mortal Un amor inmortal Un amor inmortal Un amor inmortal Un amor inmortal Me amarás, te amaré porque vengo a conocer Desde más allá de los tiempos de un lugar De la eternidad siguiéndote a ti Queriendo te amar Mi cuerpo no muere, mi alma prosigue Es la primera de mi lugar Un secreto a puestas que me convierte En ser que no es mortal Es la primera de mi lugar Mi sistema es confirmación Mi departamento Un amor inmortal Un amor inmortal De la eternidad siguiéndote a ti Es la primera de mi lugar Amaré porque no es mataría